Cante Cante pues Yo no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ahora vos Está bien Cante Diga papá Pipi No pipi Cante 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 Los pollitos Hasta el otro día Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cante Ahí canta Canta voz aquí Los pollitos dicen Pío, pío, pío Pío, pío Pío, pío, pío Pío, 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 pío Mi pepe ¿Cómo dicen los pollitos? Pío, pío, pío No, ahí no Dame el hombriz